Tres personas resultaron lesionadas al caer en el canal del Vado del Río y Quiroga, luego de que el conductor del automóvil en que viajaban perdiera el control al pasar los reductores de velocidad colocados en esa rúa. Los afectados son Narciso Bustamante Vidal, Amalia José Hernández y Ana Paola Bustamante Vidal, de 6 años de edad, quienes abordaban un vehículo tipo camioneta Trailblazer de modelo reciente, con placas WBL 7577. De acuerdo a información recabada en el lugar de los hechos ocurridos alrededor de las 18.50 horas del domingo, el conductor perdió el control de la camioneta, dio varias vueltas, pasó un cerco de púas y cayó en el canal citado. Al lugar acudieron para la atención de primeros auxilios, elementos de bomberos y policía municipal, quienes rescataron a los tres afectados sin lesiones que ponen en riesgo su vida. Con información e imágenes de Gamaliel González, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.